Nos encontramos frente a la escuela Nuestra Señora de la Misericordia a pocas cuadras del centro de la capital correntina. En esta escuela un alumno de 10 años llegó a su casa con proyectiles de arma de fuego. Su mamá vino con él al otro día y preguntó a la directora qué era lo que ocurría. El niño ha dicho que un amigo de 11 años fue quien le dio estas balas. Canal 9 no pudo acceder a hablar con la directora Mónica Lescano pero nos informaron que se está investigando sobre el asunto para llegar a conocer cómo pudieron acceder a estos proyectiles tan solo unos niños de 10 y 11 años. Personal policial llegó a la escuela Nuestra Señora de la Misericordia ya que aparentemente un menor de edad habría llegado como un proyectil de arma de fuego a esta institución. Fue la madre del menor quien advirtió que su hijo de solo 10 años retornó de la escuela con las balas. Fue esta mujer de 31 años de apellido Montenegro quien hizo entrega de forma voluntaria 5 proyectiles de arma de fuego todos ellos sin percutar. La mujer manifestó que su hijo de 10 años llegó con las balas y le habría dicho que su compañerito de 11 años fue quien se las entregó. En el lugar se realizó un acta de secuestro de estos elementos y se hizo presente otra mujer de apellido Verón quien sería la madre del menor que habría llevado estos proyectiles.